Cantar tango para mí es un desahogo, porque es la manera como de masticarme las palabras, que es lo que me interesa también, como la poesía, y me parece que es poesía pura. Es un placer y es una alegría muy grande volver a pisar estos escenarios y sentir que el tango aún vive. Cada año es un reto para mejorar, para mejorar, para crecer como artista, crecer como intérprete, crecer como humano. Decirle a todos los participantes que sigan adelante, que sigan creciendo, que independiente del resultado, como nosotros también lo vivimos, creo que era la oportunidad de seguir estudiando, de seguir creciendo, de seguir investigando para poder llegar a ese gran objetivo que es el primer puesto. ¡Gracias!